El Hotel Intercontinental de Doral, la entrega de premios Copa Dorada, edición número 19, diseñado para honrar a los atletas hispanos más destacados de Miami. Me acompañó mi amigo Jiki Quintana y otros miembros de la prensa local para entregar los premios. Tenemos que la destacada jugadora de softball de Space Eye, Sofía Domínguez, que tuvo marca de 11 victorias y una derrota la pasada temporada, fue escogida como atleta femenina del año y claro, estaba contenta con el galardón. ¿Cómo te sientes de haber ganado este premio? Estoy muy contenta de haber ganado este premio, muchas gracias. Oígame, también fueron reconocidos grandes figuras del deporte profesional, uno de ellos el destacado pelotero coach y manager en las mayores cookies rojas y también el actual campeón mundial interino del peso pesado, el invicto Luis Ortiz Rojas, que estima que la juventud aprecia mucho estos reconocimientos y Ortiz reconoce que los rivales le están huyendo. Sinceramente así.